Quiero hablarte de otro de mis mazos de cartas que dice que se llama los regalos de cada esencia. Como verás tiene el símbolo del eneagrama con colores, es un fondo blanco, en la contratapa está negro con un borde que dice los regalos de cada esencia. Este mazo de cartas está inspirado en la filosofía del eneagrama. Yo me formé con el doctor Roberto Pérez, tiene una mirada antropológica que me encantó y se me ocurrió hacer mazos de cartas inspirados en esta filosofía. En esta oportunidad te traigo los regalos de cada esencia que es el segundo mazo de cartas que hice que en breve te voy a contar de qué se trata. Si querés saber y caíste en este video y dices, che, este está hablando del eneagrama, ¿qué es el eneagrama? Muy sencillo, en mi canal de YouTube hablo del eneagrama. Tenés también en Spotify, en Entusiasmo Existencial, mi canal, vas a poder encontrar qué es el eneagrama, las características de cada una de las esencias del eneagrama que te explico de qué va eso, para por lo menos tener una idea de qué va. Y si no tenés ninguna idea, las cartas también sirven igual. Sepas o no del eneagrama, está buenísimo y está ideado así para favorecer esta integración. Entonces vamos a hacer el unpackaging, como le dicen, creo que es así, de las cartas. Fíjate, es una caja foforera. Adentro tiene esta tirita que está buenísima, una delicadeza esto. Acá hay un instructivo que después vamos a ir a ver de qué va y vamos a ver las cartas. Son 90 cartas, mirá qué bonitas los fondos, te lo acerco un poco ahí. El fondo es como un punto blanco y los colores como si fuese el cosmos, que yo los asocié con cada uno de los colores atribuidos al eneagrama. Y lo interesante es que cada, están agrupadas, son 90 de a 10. 10 cartas corresponden a la esencia 1, 10 cartas a la esencia 2, 10 cartas a la esencia 3 y así hasta la esencia 9. Dan 90. ¿Por qué? Porque cada una tiene que ver con una esencia del eneagrama. Es decir, el 1 es el organizador, el 2 el servidor, el 3 el realizador, el 4 el creador, el 5 el observador, el 6 el colaborador, el 7 el animador, el 8 el luchador y el 9 el pacificador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo agarro, saco una carta acá, tengo esta carta acá y dice 6, ¿ves? Y fíjate que tiene un diseño, tiene como si fuese todos unos bordes acá particulares, un color, que en este es el amarillo y tiene una frase. Que la dice como si fuese la esencia que está diciendo la frase, ¿no? Entonces dice esta, 6 dice arriba, o sea que la dice el colaborador. Dice, no me cuentes cuántos dolores tuviste. Cuéntame mejor, ¿qué hiciste con esa situación difícil? Tampoco me cuentes cuánto viviste. Cuéntame qué aprendiste. La dice la esencia 6, ¿no? Entonces, puedo sacar otra, por ejemplo, acá el atributo 1, ¿sí? Fíjate, fíjate que tiene un diseño azul, que tiene bordes, ¿no? Como si fuese un rectángulo cerrado, color azul. Y le puse el organizador, ¿no? Como que el organizador, el diseño también de la carta, también me da una pauta de la esencia, ¿no? O lo que yo interpreté de la esencia. Y acá dice, el organizador nos trae un regalo. Las cosas no son como las vemos. Las vemos como somos. Chachán, lo dice el organizador. Entonces, acá otra información. Entonces, yo voy sacando el 4, así con cada uno. ¿Ves? Voy a leer otra más. El 4 dice, la respiración es la puerta que nos lleva a la intimidad con uno mismo. Y cuando sucede, vivenciamos el tesoro de las 3S. Silencio, soledad y serenidad. Lo dice el creador. Yo le pongo que lo dice el creador. ¿Por qué? ¿De dónde saqué estas frases? Entonces, muchas frases las saqué cuando vi cada una de las temáticas de las esencias del eneagrama y las asocié según cada una de estas esencias. Algunas retocadas. Algunas las decía Roberto Pérez. Otras les di una vuelta yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué está hecho esto y cómo trabajarlo? Entonces, la primera pregunta. Esto está agrupado porque cada una de las esencias, o sea, si vos agrupas en pilones todas las del 1, todas las del 2, todas las del 3, vas a tener temáticas e información de cada una de las esencias del eneagrama. Eso está buenísimo. Y la otra es para generar conciencia. Porque cada esencia del eneagrama, todos tenemos las 9 características, pero hay una que es nuestra esencia, que es la que nos define desde la mirada antropológica del eneagrama. Entonces, está bueno traer esta información que dice, esta frase, que nos regala cada una de las esencias, o que yo intencioné desde ese lado, para aprender, para tratar de tomar conciencia, para tratar de trabajar en conjunto. Y esto es muy lindo, porque si vos sos un formador de eneagrama, tenés acá un recurso buenísimo para trabajar, por ejemplo, el camino de desarrollo, para poder trabajar con cartas de manera lúdica, podés poner en forma circular y que la persona saque una de las cartas y vea que le resuene si es la esencia o no es la esencia, si es parte de su camino de desarrollo, no. Yo sé que estos son muchos tecnicismos. Pero, como no sé quién me esté escuchando, traigo también esa información para que se dé cuenta que tiene esa utilidad. Y ahora, si vos no entendiste nada hasta acá, de eneagrama, Quedate tranquilo, tranquila, porque las cartas te aportan igual. En tu caso, si no sabes nada de eneagrama, perfecto. Vos vas a ver una carta con un mensaje y con un número arriba, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque la información que trae también sirve para trabajar algo que te esté pasando, seas o no esa esencia, no importa. Por ejemplo, mirá, te voy a traer un ejemplo. Yo soy una esencia 7. Y acá tengo una carta que dice 8 arriba, ¿ves? Que tiene como dos espadas, como si fuese el luchador se llama. Yo le puse ese diseño. Y dice, ser líder ante los otros solo es posible si uno es líder de sí mismo. El liderazgo hacia los otros es el reflejo del liderazgo en uno mismo. Y la afirma el luchador. Yo soy una esencia 7, el animador, pero ¿qué pasa? Saqué esta carta a su ponte. Y leo esto y me hace mirar mi propio ser líder. Si trabajo en una organización, si tengo familia o no, o estoy siendo el líder de mi propia vida, me hace mirarme, che, estoy liderando mi propia vida, soy víctima y protagonismo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué clase de líder soy yo? ¿Me considero líder? ¿En qué lidero y en qué no? ¿Qué puedo aprender de mi liderazgo? ¿Qué otras personas me inspiran en su liderazgo? ¿Se nace líder? ¿El líder se hace? ¿Cómo hace? ¿Se construye? ¿Cómo soy un mejor líder? ¿Qué es mejor líder? ¿Cómo está hoy mi liderazgo? ¿En qué me gustaría liderar? ¿En qué aspectos considero que lidero? ¿Y en qué otros dominios de mi vida siento que no lidero nada? Fijate que empiezo a extraer preguntas. Y de una carta que no sepa uno del eneagrama, no estoy ni hablando del eneagrama, me trae información para trabajar en la temática. ¿Por qué? Porque la carta tiene asociada temáticas. Entonces, por ejemplo, acá, otra más. Mirá, el servidor, la trae el 2. Fijate el diseño que es como una bandeja. Fijate, todo va con todo. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que hace una persona con lo que le pasa. Me lo trae el servidor. Entonces, yo no sé nada de eneagrama. Y saco esta carta y digo, bueno, Adrián, ¿de qué va esto? Bueno, muy sencillo. ¿Qué te pasa a vos con esta frase? ¿Qué entendés vos por esta frase? Una pregunta. En este caso salió lo de la experiencia, no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Entonces, yo puedo ver en mi vida y empiezo a preguntarme, a ver, ¿qué me pasó a mí? ¿Cuáles fueron mis experiencias personales? ¿Qué hice? ¿Qué aprendí de mis experiencias personales? ¿Y desde qué lugar hoy las miro? ¿Hay resentimiento? ¿Hay aprendizaje? ¿Hay amor? ¿Cuáles son esas perlitas de mis experiencias pasadas que me sirven para ayudar a otros o ayudarme a mí mismo a alcanzar aquello que me propongo en mi vida? Supongamos. Y, claro, en función de lo que aprendí, ¿cómo puedo ayudar a otros? En función de mis aprendizajes personales, ¿qué hice en ese momento con lo que me pasaba con ese nivel de conciencia? ¿Cómo eso me permitió ser la persona que soy hoy? ¿Esto que me pasó lo sigo repitiendo? Entonces aprendí y no aprendí. Como verás, puedo hacer las preguntas que quiero. Y si no se te ocurren preguntas, es la lees y te preguntas, ¿qué me pasa a mí con esta frase? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué siento ahora cuando leo la frase? ¿Cuándo se la leo a otro? Te puedo preguntar, ¿qué opinas? ¿Y yo qué opino? ¿Cuál es mi opinión formada sobre esta frase? Porque no me dice la frase lo que tiene que ser. Es abierto, es interpretativo. Entonces, como verás, es muy amplio. Lo mismo podés hacer una rueda grupal, en un momento de encuentro, con tu familia, con amigos, no saben de qué hablar. Che, quieren que reflexionemos un poco, hagamos algo distinto. Sacar la carta del eneagrama. Uh, las cartas del eneagrama. Mirá, uh, esto. Y yo, pum, te salió una carta. Y dice, la persona rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo te resuena esto a vos? ¿Qué te pasa a vos con esta frase? ¿Te hace sentido? ¿Te sentís rico? ¿Qué es la riqueza para vos? ¿Cuánto necesitas para vivir? ¿Vivís para sostener lo que tenés? ¿Te estás enfocando en lo material? ¿Cuál es tu concepción de la vida? ¿Cuál es la riqueza? ¿Qué es tener riqueza interior? ¿Tengo riqueza? ¿Me considero rico? Sí, pero me considero rico, pero no tengo un peso, pero me siento rico. Entonces, ¿la riqueza es algo material o hay varios dominios de riqueza? Cha, cha, verificate cómo se abre. La posibilidad es enorme. Es infinita. Entonces, esto es el trabajo. Son frases agrupadas que te permiten trabajar, sepas o no del eneagrama, para tu autoconocimiento, para compartir, para conectar con un otro, para hablar de temas que no sean la revista, que no sea el clima, que no sea siempre compartir. No sabemos de qué hablar y se produce ese silencio tan incómodo que me pasó en montones de mesas familiares donde lo que abundaba era la comida y no abundaban las conversaciones que a mí me gustan, las nutritivas, las que me enriquecen, las que vos me contás qué te pasó, qué aprendiste. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, digo, ¿cómo hago para decir che, alguien quiere compartir? ¿Quieren hacer algo distinto? O sea, venimos compartiendo así. Mirá, traje las cartas del eneagrama y los regalos de cada esencia. Aparte, es un regalo divino que te vas a quedar bárbaro. Te lo aseguro. Aparte, tiene un packaging espectacular. Me salió mi 7 ahí, superficial. Lo tenés así. Mirá, fíjate que blanco, divino, todo así. Mirá, de costadito. Así que tipo libro. Están buenísimas. Entonces, después es una posibilidad de hacer un regalo con sentido para compartir. No sé qué regalar. Pum, lo regalás. Lo podés traer para ofrecer conciencia. Si sos un maestro, un docente, da igual. Podés hacer lo mismo. Después del examen, bueno, chicos, vamos a hacer una pasadita por los regalos de cada esencia. U, profe, esto es un embole. El curso son como 60. Las cartas son 90. Así que te alcanzan. Está perfecto. Mirá, llegás con la cantidad. Buenísimo. Y le decís a los chicos que saquen y abrís unas conversaciones. Qué lindo sería llevar esto. Me diste una idea, ¿no? Llevarlo a las escuelas. Es una oportunidad para generar contexto de aprendizaje y no desde un libro o una cátedra o bajada de líneas, sino desde lo que nos pasa con la frase, lo que cada uno entiende. Y que también nos podamos ser como testigos de nuestras propias reflexiones. ¿No? A mí me pasa esto. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Mirá cómo empezamos a preguntar cuál coaching y se dan estas posibilidades hermosas de compartir. Bueno, ya creo que hablé demasiado. Mucho, mucho, mucho color rojo. Así que voy a dejar el link para que lo veas en detalle en mi página web www.adrenalandera.com También voy a dejar mi teléfono para que me hagas tus consultas. Podés hacer el pedido. Esto llega a cualquier parte del planeta. Ha llegado a México. Así que asegurado que llegó. Y encantadísimo que puedas tener en cada lugar, en cada espacio. Fíjate que son fáciles de llevar. También no pesan mucho. Son liganitas. Mirá, whippy, whippy. Y son prácticas. Y quedas bien. Sacas así. Incluso también si estás en una cita y no sabés de qué hablar. Ahora que se conocen todos por Tinder y qué sé yo y están con esas aplicaciones que en lo personal no me interesan. Pero sé que existen. Entonces, bueno, por ahí podés sacar una carta y dices, pará, pará, disculpame. Entonces, ¿quieres sacar una carta? Y ya la persona dice, ¿qué es este? Le hablás del eneagrama y sacás una carta y empiezan a hablar. Ahora, si a la persona no le interesa esto, bueno, no sé, vos fíjate qué querés hacer. Yo traje las cartas. Lo que vos haces es una responsabilidad tuya. Bueno, ahora sí, se terminó el humor. Gracias, gracias. Le podés dar me gusta al video, compartir y escucho tus comentarios, lo que te pareció y demás. Así que, honradísimo estar acá compartiendo esto que amo y que esto comenzó también con una idea y que pude plasmar en algo bien concreto, práctico, útil para el crecimiento personal. Nos vemos.